TV Print, por este regreso a clases histórico, somos parte de ti, porque lo mejor debe de estar en tus manos, te esperamos en nuestra zona escolar, donde tenemos mochilas, loncheras, lapiceras, libros Nacho, aprende conmigo, lápices, borradores, cuadernos con creatividad, y diseños con los que te identifiques, y no te pierdas nuestra buenísima promoción por la compra de artículos iguales o mayor a 1500 lempiras, participa en el sorteo para ganarte una impresora Epson L3210 valorada en 7000 lempiras, se hará una transmisión en vivo por Facebook, trae tu lista y tendrás mochila lista, porque TV Print, es innovación sin límites.